Quiero gozar, ve porque goces, el party es el poder fue de la voce, quítate la queretá, Que tú te reboces, el mejor de después ya tú me conoces, ¿Queras gozar? ¿Ves por qué goce? Me parece el poder cual era 12, quítate la careta, Que tú te reboces, dale mi papo para voces. Y la menor en el barrio dice que yo estoy buenisimo Y la encama soy malisimo Porque la que agarra una ma dice Lose arrapa buenisimo Tami de leche porque soy original Por eso es que no me la quieren dar Tiene una respuesta Miras una mujer, tami loco en la vida El que tiene su cuarto nunca molesta Tami loco 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 Tu quieras gozar, ven porque goces, me parece el poder po' de la voce, quítate la careta, que tu te reboces, el mejor de los poquitos no me conoces. Tu quieras gozar, ven porque goces, me parece el poder po' de la voce, quítate la careta, que tu te reboces, dale un guapo pa' la voce. ¡Oye! ¡Oye! Oye lo que te voy a decir, yo soy el único del vocero, que hace un tema, dos minutos treinta, y se pegue en el minuto. Hey, J-Lo, le llego de la Negropatria, le llégate, yo soy el mejor, siempre el poder, el patrón King Record, V1, el productor de oro. Hey, J-Lo En僕, millonario pa' siempre, no te mehr si... ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.